Hola, hola a todos los suscriptores y suscriptoras que lo siguen en este canal y pidiéndoles una disculpa antemano, que por qué no hemos subido videos pero ha sido porque hoy tenemos la gran sorpresa y la bendición de Dios sobre nosotros ¿verdad niña Daisy? Ahora como pueden ver, nos encontramos aquí con niña Daisy niña Daisy les va a dar una explicación, ahorita ella se encuentra un poquito enferma pero nos va a decir por qué razón y qué alegría, ¿verdad niña Daisy? Bueno, ahí de verdad también antemano, antes de empezar todo este video decirles a todos aquellos lindos suscriptores que gracias por el apoyo gracias por todo lo que los siguen los dan sus likes, sus comentarios, bien importante y como les dijimos un día, ustedes se iban a dar cuenta hasta cuando viniera el integrante del otro canal, el nuevo integrante ¿verdad? nosotros le vamos a decir a ustedes y hoy se los vamos a decir, tenemos un nuevo integrante esperamos que lo apoyen ustedes y les sigan y le den muchas bendiciones ¿verdad? porque él ahorita también quiere sus bendiciones de cada uno bueno niña Daisy, explícanos ustedes y lo bueno mejor bueno pues dándole primeramente gracias a Dios, ¿verdad? por otro día más de vida por ponernos aquí, ¿verdad? en el paditos y por verme sacado pues de mi embarazo con bien yo le doy gracias a Dios primeramente y después a ustedes por estarme apoyando allí, ¿verdad? a la familia Sosa en especial, ¿verdad? a la niña Mari porque Dios guarde una gran persona a la comadre pues también a la niña Elis a todos los que nos apoyan, ¿verdad? les doy las gracias y le pido a Dios porque Diosito lindo me los cuide y me los guarde hoy, mañana y siempre allí pues a todos los que les comentan, ¿verdad? que cuando iban a ser el el Quito Junior gracias a Dios pues ya lo tenemos aquí en casita lleno de bendiciones porque todavía ayer estuvo recibiendo regalos mi niño yo me siento muy honradada pues y muy bendecida con mi Cristo porque todavía mi niño está recibiendo sus regalitos aquí de en casita y ahí lo están viniendo a visitar algunas familias, amigos y le están trayendo sus regalitos yo le siento muy contenta muy agradecida con todas las personas, ¿verdad? y allí pues agradeciéndole también a la niña Mari que no me ha desamparado ella ha estado pendiente de mí desde que íbamos para el hospital pues ella se dio cuenta y ella estuvo pendiente preguntándome que cómo me estaban tratando que cómo me están viendo y yo pues media vez pude y les respondí pero ya después media vez todo se me se me cerró allí, ¿verdad? ya en los momentos más buenos ya no les pude responder y le agradezco mucho a todos, ¿verdad? que me están apoyando y este, allí pidiéndoles una disculpa ¿verdad? porque no lo voy a poder tocar ahorita el niño porque está muy chiquitito y no quiero creer todavía ahí, ¿verdad? sí, algunas personas ya lo vieron porque les les mandé fotos a la niña Mari yo guardé gran persona gran persona todita la familia Sosa yo las admiro y tienen un corazón enorme y allí pues lo van a ver dentro de unos 15 días cuando ya tenga 15 días el niño lo voy a enfocar y ahí espero me entiendan, ¿verdad? y me disculpen y lo disculpen a todos ¿verdad? por no estar subiendo videos pero lastimosamente no hemos podido subir por esos motivos y espero entiendan, ¿verdad? pero de ya me debes cumplir siquiera 8 días yo ya vamos a poder grabar aunque sea allá donde vamos a hacer una ramada vamos a ir a trabajar allá en terreno pues porque vamos a hacer una ramada porque queremos tener allá ¿verdad? donde ir a estar un rato en sombra allá a pasar un rato de tarde porque a veces uno se siente aburrido ¿verdad? y allá pues podemos ir a poner en las hamacas para los hipotes yo pues lastimosamente no puedo apostar en hamacas ¿verdad? todavía pero ahí van a ver los próximos videos y espero pues que los apoyen que los den like y ya se va a comenzar el trabajo de la casa también primeramente ya nos van a entregar los adobes ya están en en proceso ya ¿verdad? ya los están haciendo solo que me dijo el señor que tenga paciencia ¿verdad? que me voy a echar una llamadita cuando estén al goreado ¿verdad? porque así fresquito se despolcorean en los carros y es lejos donde los han encargado allá por kilo 5 ¿verdad? y pero ahí van a ver los videos donde ya estamos trabajando voy a decir estemos porque ya ya va a estar mi presencia primeramente Dios a dejar despacito pero sí me voy a ir para allá hacer unos videos y ahí pues esperando que los apoyen que los den like que nos comenten ¿verdad? gracias por sus comentarios por sus vistas yo les agradezco de todo corazón a Torititito ¿verdad? saluditos y bendiciones para todos que bien si toliendo me los cuide y me los cuide donde quieran estén y ahí dentro de próximos videos van a ver al integrante del canal se llama Anthony Stuart si ¿verdad? así es el segundo buquito ahí lo tenemos ya dándole gracias a Dios porque aquí estamos todos estamos todos estamos alegres oiga niña Carlota ya anda contenta niña Carlota todos estamos contentos por la llegada de el niño ¿verdad? gracias a Dios Dios los ha bendecido de una gran manera y si gracias ahí también yo especialmente a la niña Marisosa a la comadre ¿verdad? que también ahí está pendiente de Daisy enviándole unos mensajes que tal está la niña Kayla también ahí preguntando siempre por ella y los demás amigos igual no los acordamos de todo pero igual gracias a la niña Karen por regalitos que le hizo al buquito también al niño chiquito que le regaló un coche y ya lo estamos ocupando gracias niña Karen también a usted de ahí a la niña Lidia igual el día que celebramos digo que todo saliera bien con su embarazo igual un saludito a la niña Lidia y a la niña Roxana ahí que no sabemos de ella igual ¿verdad? no sabemos pero niña Roxana Dios la bendiga y gracias por echarle la mano no sabemos no sabemos qué le pasó o cómo está pero igual bendiciones para todos ¿verdad? y estamos contentos con la llegada del niño ahora ya de aquí para allá esperamos que todo lo vaya a salir bien y como dijo no lo puedo enfocar porque está muy chiquito ya apenas dos días entonces ahí después mi amigo van a salir viendo cómo es y hasta la próxima saluditos y bendiciones ahora le vamos a enfocar un ratito donde está el coche para que vean que si es cierto por ahí está envueltito pero él no lo vamos a destapar de ahí bueno saluditos y bendiciones hasta la próxima